Primera revisión del libro, Jarabe para el fitness como espiritualización, una ética para el ejercitante, autor Arturo Garces. La primera entrega de esta trilogía, fue la presentación del libro El fitness como espiritualización desde un marco filosófico, se tomó como su fundamento a Immanuel Kant y Miguel de Unamuno. Del primero, es decir, de Kant, dijimos en aquella ocasión, que no existía mayor razón práctica que la vida del training, y por otra parte Unamuno fue el elegido para presentarlo como el filósofo de la buena salud mental, tan necesaria en nuestras ideas al ser su escepticismo el que nos distancia de los fanatismos de mitología dogmática, por ende, nos da el espacio para desarrollar nuestra propuesta. En aquella ocasión planteamos el fitness como imperativo para la salud, con ciertos ribetes de la filosofía del etos, es decir, la disciplina de la filosofía que estudia la ética del deber ser en el comportamiento de la sociedad, concluíamos que nuestro deber ser es la ejercitación del cuerpo como ideología. En este volumen abarcamos el tema de la salud moral apelando a la poética, para perfeccionar la ideología del fitness. Esta reflexión sobre el fitness no es filosófica, no se habla de Immanuel Kant, ni Miguel de Unamuno, como en mi primer volumen. En este ensayo quisiéramos responder la pregunta por qué me parece que una ideología es imprescindible, al momento de abordar el tema del fitness. Presentamos una perspectiva ideológica y moral, poetizada más que filosofada, la moral se puede poetizar, es decir, que así se puede componer más enriquecidamente, en vez de tratar de razonar filosóficamente porque la razón filosófica nos ha conducido a la muerte de la moral. En cambio, en esta propuesta integramos un ingrediente, la poética, como el jarabe faltante al fitness como espiritualización, una alianza entre gimnasio y ética, una nueva orientación para los atletas que se forman en estos tiempos. Estas reflexiones son para el hombre que quiere un bienestar mediante una ideología sólida y de perfección en el campo del cuidado del cuerpo. En virtud de que en esencia el cuerpo es lo que somos, todo se expresa por el cuerpo aún inclusive el amor. Así que la más beneficiosa tarea es cuidar de nuestro físico mediante rutinas ejercitantes que resultan vitales para el bienestar y la salud. En tanto, que desde el nihil y la hermenéutica más modernista reflexionar la moral, desde la filosofía es un asunto al menos pretencioso. Al contrario del empleo reflexivo efectuada a través de figuras poéticas, a nuestro criterio es la única forma posible de abordar la moral en estos tiempos. Así que para hablar de moral nada más cabe como reflexión poética, porque la moral en la posmodernidad del pensamiento y ontología débil, de la posmetafísica y las sociedades líquidas, se han hecho frágiles y laxas. Así que una moral nada más puede ser observada, puesta en práctica, interpretada y argumentada como poesía. Aun cuando la poética no se trata de un género muy valorado, quisiéramos hacer manifiesto que la poesía es la ocupación más noble. Según el propio Friedrich Olderlin la poesía es la más inocente de todas las ocupaciones. Según nosotros, entonces dónde buscar la moral si no es en ella. Sobre Martin Heidegger encontramos en su volumen, Olderlin y la esencia de la poesía, que todo es poesía en el fondo, que el lenguaje del que se vale la poesía es lo único que existe. Es la interesante postura de Ludwig Wittgenstein que ya había puesto en escena antes. Nada está fuera del lenguaje, y si hay algo más también es lenguaje, para nuestro caso ese lenguaje ha de ser poético. Desde la astrofísica sabemos que se confirma que todo deviene en poesía. Por tanto, no nada más fitness sino también, comportamiento ético. Definamos en contexto y por separado el concepto del título puesto a este libro, Jarabe para el fitness como espiritualización. En la medicina el jarabe es una sustancia líquida que se añaden ingredientes naturales o químicos con propiedades curativas. Tomado como figura metafórica consideramos que el jarabe es la poesía y que la poesía es la integralidad de la belleza moral. Pues tenemos que según la wiki, la poesía, del griego acción, creación, adopción, fabricación, hacer, fabricar, engendrar, dar a luz, obtener, causar, crear, es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Para seguir con el desglose, el término fitness proviene del inglés, fit que quiere decir sano o saludable. Significa en último término bienestar. Hace referencia a un estado de bienestar generalizado de salud física y mental, logrado a partir del desarrollo de una vida sana, la cual se basa en el entrenamiento y ejercitación y cuidado del cuerpo. El fitness tiene que ver con la concepción física. En pero si deseamos desarrollar el training como ideología, debe contar con un componente moral. Y finalmente pasamos a definir el último término espiritualización que aparece en el título del libro, debemos especificar que la espiritualidad de la que hablamos no es de relacionarse con algún dios o mediante mecanismos religiosos de oraciones, de meditaciones o de repeticiones de mantras, para alcanzar la iluminación o espiritualidad en el sentido tradicional como lo aconsejan las doctrinas budista, la del Cristo, o de sus apologetas posteriores como Thomas de Kempis, Eckhart de Hakeim etc., o modernamente Eckhart Tolle, o cualquiera otro que predique las raíces religiosas en el sentido convencional, como son el desapego, el no identificarse con la mente, vivir en el presente, o de lo que fuere. En nuestra propuesta de la espiritualización, o para emplear un término más apropiado neoespiritualidad, tomamos como definición un conjunto de los principios que configuran la vida plena y de bienestar de una persona, principios basados en la vida activa del entrenamiento físico, de la alimentación sana, y guardar una vida de principios éticos, en lugar de la vida de los que creen nada más en las espiritualidades de la pasividad. No es posible la práctica del gym y esperar bienestar espiritual ignorando el imperativo categórico de una vida ética. Que llamamos en este ensayo poética, equiparamos el vivir poéticamente con el vivir con una moral integral, con esto desarrollamos e inauguramos una nueva disciplina el asesoramiento poético. Entonces, en nuestra nueva disciplina poética como orientación proponemos al fitness como estilo de vida, no nada más de nuestro estado corporal que suele hablar por uno mismo, sino también el estado del comportamiento virtuoso, así que tenemos que una positiva observación del cuerpo y la moral, son los fundamentos de lo que llamamos nuevas formas de espiritualizarse, es decir, neoespiritualidad. La expresión poética que planteo considera al hombre como ser pensante y que siente, no como un sujeto duro y drástico de nada más gimnasios, sino también un hombre que tiene corazón. La característica fundamental de nuestra propuesta no es una ruptura entre corazón y razón, es decir, entre lo, romántico, y el, racionalismo, sino un acompañamiento entre, fidesan ratio, ying y yang, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, reabrirnos tanto al movimiento del romanticismo que evoca al sentimiento, como al siglo de las luces o de la razón. Fue el romanticismo, por su parte, que llevó la poesía al terreno de los idealismos. La reacción de los poetas posteriores, consistió en ver al lenguaje como algo concreto, algo que puede escapar de la abstracción al concentrarse en su propia materialidad. Así la expresión poética como belleza se puede materializar, se puede convertir en el cuerpo moral de una persona. Pues el hombre no vive nada más de razón sino también del corazón. Sin la cabeza no se puede vivir y sin el corazón tampoco, ambos órganos deben funcionar armoniosamente, pues el hombre no vive nada más de pan sino también de toda palabra, y que mejores palabras que las de expresión poética, como así lo dicen las culturas en todas las filosofías perennes, desde los poemas de Gilgamesi, o los poemas épicos de la Ilíada o la Odisea de Homero, los Evangelios de Jesucristo, los Vedas, libro religioso del hinduismo, el tantrismo, el Tao Te Ching de Lao Tse, todas. Estas obras son inversos, que con su estilo poético pretenden definir una moral. Las divinidades, como lo decía Olderling, para el bien de la humanidad, enviaban su mensaje en verso. Como lo dejó dicho el filósofo Peter Sloterdijk vivimos en el período ilustrado de la falsa conciencia. Nosotros decimos que debemos retomar el fitness y la ética como verdadera conciencia. Por la situación personal y colectiva en la que viven las personas, y la necesidad de contar con algún soporte, el atletismo es una forma de libertad, la vida del training se ha convertido en las más poética de la poesía, lo que es lo mismo, para nuestro caso la más virtuosa de todas las ideologías, pues qué mayor virtud que el cuidado de la salud. El poema comienza con el cuerpo, y todo es experiencia corporal, hasta lo que llaman rezar, de ninguna manera decimos que la reflexión espiritual se da sin el cuerpo, al contrario, el cuerpo es reflexión, así que hasta la vida de espiritualidad tiene cierta identificación con el cuerpo. La poesía la presentamos como una forma de discurso sublime, que idealiza de esta manera toda nuestra vida. Ya Aristóteles había dicho que la poesía debe sustentar las cosas como deben ser. Finalmente, una época donde prima la obesidad, el colesterol, la vida sedentaria y la despreocupación por llevar una vida de virtudes y el colapso de la moral, la lectura de este libro se hace indispensable.